Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Mores, bienvenidos a nuestro canal Hechicera Galáctica, me acabo de crujir los dedos, no sé si se ha escuchado. Bien, me gustaría hablaros sobre el plan de nuestra alma, pero añadiendo una palabra más, y es el plan perfecto de nuestra alma. En momentos de la vida, porque hemos venido a aprender y a evolucionar, pues, o bien, estamos dormidos y no sabemos nada de almas, de planes de espiritualidad, ni nada de nada, o bien, estamos empezando a despertar, estamos despiertos, y empezamos a investigar, a encontrar información, o nos llega información sobre el alma, sobre técnicas como el Reiki, sobre visualizaciones, meditar, nos van llegando inputs para acompañarnos, ir despertando, evolucionando, creciendo. Pero, hay algo importante a tener en cuenta, que creo que hay que empezar, no sé si por ahí, pero creo que hay que empezar a darle valor, y es conocer el plan perfecto de nuestra alma. Con esto, quiero poner atención en que nosotros somos perfectos, nuestra vida es perfecta, las situaciones, las personas, todo lo que se acontece es perfecto. Aunque, como humanos, hemos venido a experimentar la dualidad, el bien, el mal, lo bueno, lo malo, el sí, el no, estamos, entre comillas, desconectados de lo que es la plenitud de la fuente para nuestro aprendizaje. Lo hemos acordado así, antes de venir. Hemos hecho, como yo digo, reunión de pastores, reunión de nuestro equipo de trabajo, somos familias álmicas, que lo que hacemos es como una obra de teatro, vamos a poner este símil. Y, estamos en una sala, una sala de juntas, como queramos llamarlo, estamos todos los actores, y hay un guionista, un escritor, este escritor, perdón, este escritor tiene una obra de teatro, una película, una obra de teatro, y dice, pues mira, la obra de teatro es esta, hay estos personajes, hay estas situaciones, hay estos diálogos, hay todo esto. ¿Quién quiere ser este personaje? Este otro, este otro. ¿Quién quiere vivir esta situación? Esta, esta, esta. Como plan de alma es, ¿quién quiere sentir estas emociones? ¿Quién quiere estos pensamientos? ¿Quién quiere disfrutar de estas situaciones? ¿Sí? Vamos a hacer un símil. Entonces, todos los que estamos en esa mesa, vamos orquestando esta obra de teatro. Vamos repartiendo personajes, vamos escogiendo nuestro personaje, nuestras características físicas, emocionales, energéticas, mentales. Decimos, pues mira, yo tengo este don, yo tengo esta cualidad, yo voy a pensar de esta manera, yo voy a ver la vida de esta otra, mi cuerpo va a ser, pues, más alto, más bajo, de esta forma, con este color, con esta, bueno, con, sí, con esta fisiología, ¿no? Vamos escogiendo nosotros, nuestra alma perfecta, va escogiendo ese papel, con todo lo que conlleva. Y a partir de ahí, pues, vamos haciendo uniones. Vale, pues tú vas a hacer de padre, tú de madre, porque me vas a enseñar que yo sola puedo con todo, tú me vas a enseñar a que es mejor la unidad familiar, me vas a enseñar a ser más paciente, esta situación va a hacerme reaccionar ante la vida en este momento y descubrir X cosas, ¿vale? Venimos para aprender, para evolucionar, con una obra de teatro, sí, en un 70-80% ya todo muy milimetrado, todo muy escrito, muy pactado. Sí que tenemos el libre albedrío, pero nuestro libre albedrío sigue con una base estable de crecimiento, evolución y aprendizaje. Todo esto, voy a hacer unas comillas, es desde mi punto de vista y mi experiencia. Claro, todo es un plan perfecto, digo arriba porque me gusta verlo arriba, ¿sí? En la luz, en el cielo, todo es un plan perfecto. Pero cuando llegamos aquí, nos olvidamos de todo, tenemos emociones, tenemos dualidad y tenemos un cuerpo físico que nos duele, nos duele. Claro, empezamos a tener vivencias, experiencias, emociones, pensamientos que no son del todo agradables. Empezamos a sufrir, a tener miedo, a sentir carencias, a sentir abandono, soledad, estar desprotegido, estar perdido. Nuestro cuerpo físico, pues quizás se rompe un hueso, quizás, pues pierdo la audición, no me funciona bien algún sistema, algún órgano. ¿De acuerdo? Empiezan con estas, estos pequeños, date cuenta de que no hay un plan perfecto, ¿no? Son pequeñas cositas que desde nuestra posición humana, claro, lo vemos todo como muy negro, muy negro, muy negro, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, muy malo, muy malo, muy malo. Claro, no tenemos esa percepción de que todo es perfecto, de que somos almas, de que somos energía, sino tenemos una percepción de 3D, de sufrimiento, de victimismo, de culpabilidad, etcétera. Con esto quiero decir recordar que todo es perfecto, lo hemos escogido así, lo hemos acordado así, estamos siguiendo unas pautas, un guión, y en el momento en el que hacemos un clic y nos damos cuenta de que todo forma parte de este plan perfecto, de que no soy víctima, de que no soy culpable, ni yo ni fuera, de que no estoy sola, de que es mentira que nadie me quiera, de que yo no puedo. Cuando te das cuenta de que todo eso no es verdad, de que estoy acompañada, soy amada, tengo mucho valor, tengo mucho poder, soy poderosa, soy valiosa, soy pura luz y energía, soy amor, y esto que está pasando lo he acordado yo, mi supraconsciencia. Esto es para, por, porque, cuando estas preguntas nos las respondemos nosotros, o amigos, familiares, terapeutas, ¿sí? nos ayudan a entenderlo, a ver esta visión diferente, neutra, de la situación, empezamos a dar cabos y, vamos siendo conscientes de que esta situación no es tan mala como veíamos, o tiene un motivo de peso, o, es para beneficiarnos, para hacer un cambio, para un aprendizaje. no voy a entrar ahora en especular de que, evidentemente, nuestro plan perfecto, si yo soy una víctima, vamos a ver, una víctima de una enfermedad terminal, de una enfermedad muy dolorosa, soy víctima de una situación X. Vamos a ampliar nuestra mente, no creáis que no tengo empatía, no tengo tacto, no tengo sensibilidad, no, estamos hablando desde la parte neutra, desde una parte más elevada, ¿eh? Entenderme, entenderme, de que todos somos y estamos porque realmente lo escogimos o elegimos así. Evidentemente, repito, hay situaciones mucho más llevables que otras, mucho más entendibles desde la perceptiva humana que otras, pero es importante que en nuestros, en nuestras vidas aprendamos a dar ese paso atrás, que me estoy viendo el pelo aquí, me está dando manía, que aprendamos a dar un paso atrás, entender que somos neutros, que la dualidad solo existe aquí y que si nuestros pensamientos, nuestras emociones están en armonía, si cuidamos nuestra energía, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, todo se va a ir colocando de forma que sea más amor, más paz, más armonía, hemos venido a que la vida nos ofrezca oportunidades, retos para transformarnos, para evolucionar y está el poder en nosotros, el poder está en mí en tomar acción o reaccionar creo que ese clic es simplemente de verdad en un momento perfecto, un acto perfecto, un algo perfecto que hace que todo cobre sentido, que todo cambie de color, que todo cambie de intensidad, que todo lo veamos diferente, para unas personas es más rápido que para otras, para unas personas es a una edad más joven, a otra es una edad más adelantada, no es que estudies más, leas más, veas más películas, hagas más yoga, hagas más dieta saludable, te levantes a las 6 de la mañana o te levantes a las 10, ¿vale? Cada uno a tiempo divino y cada uno tiene su plan, su tiempo perfecto, su plan perfecto del alma, lo único que yo aconsejo es que seáis conscientes el mayor tiempo posible de que os cuidéis, os valoréis de que os dediquéis a ser la mejor versión de vosotros mismos, a estar conectados con vuestra esencia y si si estamos despiertos somos almas en cuerpos humanos que hemos venido a experimentar simplemente integrando que somos almas que esto es solo una hora de teatro y que hay mucho más allá ya habéis hecho el primer paso y a partir de aquí es seguir en ese camino no os despistéis consejo no os despistéis seguir por ahí con más o menos intensidad con vacaciones con fines de semana con como digo yo yo soy espiritual porque porque no puedo evitarlo mi vida es ser consciente de que soy un alma de que somos energía y todo es así porque es mi realidad no es mi día a día pero soy consciente y vivo en mi plenitud pero si tengo que hacer voy a poner un ejemplo yo cuido mi energía yo me cuido cuido allí donde voy etc 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 pero me gusta ir de concierto aunque sé que el tipo de concierto a donde yo voy pues no es de vibrar alto no son no es música de yvan donaldson específicamente no pues es un tipo de música pues más como decirlo más agresiva energéticamente pero es que a mí me encanta si me encanta que hago solo me voy a conciertos de yvan donaldson o realmente me voy a conciertos de música que a mí me hace disfrutar que me motiva que me hace bailar que me hace gritar que me hace bueno pues voy a esos conciertos si en esos conciertos pasan cosas depende de qué tipo de personas yo allí me cuido no me acerco a depende de qué sitio o sea depende de qué personas evito situaciones energías etc y cuando vuelvo a casa pues me hago mi tameana me miro registros con sanación akashica de acuerdo ¿para qué? pues para que si hay alguna posibilidad de que haya algo que por ahí fuera porque me cuido pero disfruto de la vida de los placeres de la vida siendo consciente tenemos un 99% ganado a partir de ahí es entender que el plan es perfecto lo hemos escogido nosotros y que podemos interactuar hacer deshacer de un con una energía con unas con unos pensamientos con unas emociones totalmente diferentes ¿por qué? porque no nos dejamos llevar por esa vorágine que es las emociones negativas los pensamientos negativos toda esa energía negativa no estamos fuera de ahí eso no soy yo eso no soy yo eso no va conmigo así que a despertar a ser consciente el máximo de tiempo posible para que todo fluya para que todo vaya bien para que disfrutemos de la vida para que estemos en plenitud y ya está y esto es así esto es así aceptémoslo esto es así y cuando se presenta una situación chunga es perfecta a ver qué me quiere enseñar qué me quiere decir qué tengo que aprender y ya veréis cómo vivís mucho más tranquilos en paz y llenos de amor y de satisfacción que es de lo que se trata vamos a ir subiendo vídeos además de los cursos que ofrecemos Cris y yo en palabrasdealmas.com vamos a seguir ofreciendo vídeos hablando de actitud positiva de decretos de conexión con guías de hacer tameana si os ofrecemos compartimos con vosotros y con vosotras muchos recursos que son los que hablo yo yo en particular son los que voy poniendo en marcha en mi día a día todo lo que ofrecemos en palabrasdealmas.com todos esos recursos me los aplico yo se los aplica Cris y muchísimos de vosotros entonces ir escogiendo aquello que os resuena ir leyendo libros viendo vídeos escuchando Iván Donaldson ¿sí? la música de Juan Manuel los acústicos de Juan Manuel que tenéis aquí también en el canal que es gratuito ir aportando esas cositas esos granitos de arena oponopono no descartéis oponopono es tan sencillo y tan útil pues ir paso a paso haciendo cositas ir creciendo ir experimentando aprendiendo cosas nuevas porque así cuanto más recursos tengamos en nuestras manos mejor viviremos con mayor comodidad con mayor tranquilidad y con responsabilidad porque nosotros somos responsables de cómo estamos de quiénes somos de lo que sentimos de lo que vemos de todo no echemos balones fuera que eso no funciona así me voy a comer que es la hora de comer pues nada que estoy inspirada estos días los vídeos de 8 o 9 minutos se vuelven 20 enhorabuena si has llegado hasta aquí muchas gracias por ser y estar y ya como os he dicho tenéis recursos para que podáis acceder a ellos y pues estar guiados y acompañados en este proceso que todo en compañía y en comunidad es mucho más llevadero nos vemos en el siguiente vídeo mañana más y mejor chao chao familia